DJ, ¡entra la locura! Lamento lo que ha sucedido No volveré a jugar contigo No sé qué quieres, pero vuelva También me pidas que me entiendas Si en tu base es el destino Pero no quiero estar contigo Sin querer acabo jugando contigo Probablemente me merezca tu castigo Así que podíamos ser simplemente amigas Y más que el mío resultó No escuchaba que me estaba enamorando Pero pasó sin saber cómo ni cuándo Tus corazones que se vuelven redondos Pero todo acabó Yo solo quiero que tú vuelvas Tan solo quiero que lo entiendas Me equivoqué, ya no te tengo No estás conmigo Me duele tanto a tu recuerdo No estás conmigo No sospechaba que me estaba enamorando Pero pasó sin saber cómo ni cuándo Tus corazones que se fueron enredondos Pero todo acabó Ya acabo Yo me sentí el viento Se lo llevo Solo queda en la venta No, al jamar, mamá Cuanto te recuerdo Mi corazón que inventé No se ponen de acuerdo De ti me vuelvo Lo voy contigo No me acuerdo Que si me pienso de ti me acuerdo Aunque tuve que entender Que no hay nada de verlo Saber que aquí te tienes Calentito para el imperio Me equivoqué sin saber yo por qué Por qué Yo quiero estar más contigo Te lo digo yo Me equivoqué sin saber yo por qué Por qué Yo quiero estar más contigo Porque yo quiero que tú vuelvas Solo quiero que lo entiendas Me equivoqué ya no te tengo No estás conmigo Yo le descanso a tu recuerdo No estás conmigo Si que me cansé Ya te olvidé Aunque por mucho Yo te amé Viví enamorado Pero hoy es tarde Tu volcura Uno por el mío Si que me cansé Ya te olvidé Aunque por mucho Yo te amé Viví enamorado Pero hoy es tarde Tu volcura Uno por el mío Si que tú estás vivo Y es que yo quiero que tú Me equivoqué Yeah Baby Baby Me equivoqué Una combinación de versión Durante Colombia Y es que yo quiero que tú Vuelvas JV